Arranca la segunda fase de la operación salida de Semana Santa y los destinos elegidos son de lo más diferentes. A Granada. A Zaragoza. Vamos para Marrakech. Nosotros a Valladolid. Pero hay dos que destacan. Me voy a Valencia a la final de la Copa. Y es que el partido que disputaran el Barça y el Madrid ha provocado el desplazamiento de numerosos aficionados a Valencia. Otro tipo de turismo es el que atrae a Andalucía. Me voy a Málaga también a ver a mi abuela y a disfrutar de la playita. Mi viaje es desde Alicante. Paso por Madrid y voy para Sevilla. Si el viaje va a hacerlo por carretera. Si vamos en coche, el coche tiene que estar en buenas condiciones mecánicas y sobre todo de seguridad. Revisar niveles, revisar ruedas, prever paradas, prever cambios de combustible, prever cómo voy a colocar a la familia si voy con la familia. Más de 4,2 millones de pasajeros elegirán el avión según previsiones de AENA. Unos días de descanso alejados de la rutina y el trabajo que seguro se aprovecharán al máximo.